¡Hola y bienvenido a Tus Problemas Se Terminado! Nuestra primera llamadora, Loquita, tiene un problema extranjero. ¡Hola, Loquita! ¡Hola, Mandy y Katie! ¿Cómo es tu problema? Yo tengo una mosquera y histérica en mi casa y no puedo resucitar. Nosotros vamos a arreglar tu problema. Primero debe llamar control de animales. Segunda, tomas las casas con coma y encierte en el baño sin la mosca. Gracias para llamas. Nuestra segunda llamadora, Angie, tiene un problema de médico. ¡Hola! ¡Hola, Angie! ¿Cómo es tu problema? ¡Hola, Mandy y Katie! Ayer comí hoja y llegué a estar a morano con rayas de naranja. Nosotros vamos a arreglar tu problema. ¿Cuándo comiste una hoja? Yo tomaba un paseo cuando yo veías una hoja. El sabor es muy bueno. Beber tu doctora del piel pronto. También tu debes relajarte y pones crema protectora. Gracias, Parayamas. Hasta próxima semana. Buena suerte. Buenas tardes. Bienvenidos a La Pantera. Soy Rocío. Y yo soy Ángela. Háblanos y platícanos acerca de tus problemas y nosotros te ayudamos. Nuestro primer llamador está en el teléfono. Mi novio y yo terminamos. Y ahora no sé qué hacer porque la amo. Primero, tú necesitas hablar con él. Dime por qué terminaron. ¿Por qué yo ya no le gusta más? Deberías hacer ejercicio y salir con amigos. Olvídate de él. Bueno, consejo, Rocío. Tenemos una llamadora que necesita ayuda. Jared, tiene un problema con su peso. Jared, dime tu problema. Yo como helado siempre. Y yo nunca hago ejercicio. Yo soy gordo y muy deprimido. Tú debes comer frutas y verduras. Debes dejar el helado. No te peses diario. Haz ejercicio y olvídate de tu peso. Así es. Conocí a una amiga que hacía ejercicio y bajo de peso. Bueno, eso es todo por hoy. Fue un placer ayudarnos. Hasta mañana. Que tenga una buena tarde. Hola, yo soy Senior Muscules y conmigo es... Kylie, hoy tenemos dos llamadoras. Cada tiene un unico problema. Nuestra primera llamadora es Kama Mohada. ¿Qué es tu problema? Yo quiero ir a la fiesta de cumpleaños y nosotros vamos a dormir a la casa de mi amiga. Pero yo tiene un problema con mi orino en la cama. ¿Qué me recomiendas hacer? Bueno, el problema es serioso. Te recomiendo beber poco agua y refrescos antes tú duermes. Te levanta dos o tres veces en la noche vas a ir al baño. Buenas suertes con su problema. Ahora tenemos una llamadora llamada por tres años. Hola, ¿qué es tu problema, chica gorda? Yo subí veinte libras en la semana pasada. Yo no quiero ser gorda. Yo hago poco ejercicio y como mucha grasa. ¿Qué debo hacer? Yo tuve la problema también. Haz más ejercicios. Yo hacía pocos ejercicios en el pasado años y subía pesado. Te cuida, corre y come buena comida. Sí, es cierto. Todos deben hacer ejercicios. Este es la pantera con Kylie y señor músculos. Hasta luego. Hola y bienvenidos a otro día asombroso en la línea caliente de la sana y los parentescos de la pantera. Con tus presidoras, Abby y Kelly. Soy Abby. Y soy Kelly. Bienvenidos a la pompa hoy. Nosotros tomamos nuestros llamadores primeros pronto. Pero primero, celebramos nuestra exhibición 100 en la pintura, donde contesteamos de preguntas por tres años. Ayudábamos las centenas de personas exactas como tú. Llama ahora. Estamos aquí para ti. Bueno, aquí es nuestro llamador primero. Hola. Hola. Me llamo David. Mi esposa salió a mí para mi hermana. Me siento muy triste y solitario. Nada hace sentirme feliz. Me siento que no vale nada. Pero quiero atrás mi vida. ¿Qué me recomiendas hacer? Primero, tú no tienes la culpa. Eres una gran persona. Deberías hablar con un cancelador. Necesitas el cierre antes de tú. Puedes adelantarse con tu vida. Luego sale con tus amigos y trata de tener alguna diversión. Encontra las personas nuevas, pero toma el lento hasta tú sientes listo a citar otra vez. Tú puedes vencer esta. Bueno, sucio. ¡Qué terrible! Es el ejercicio de hoy empiezo en una notasarea. Sí, próximo llamador, por favor. ¡Hola! Hola, soy Isabela y tengo los diabetes. Yo no quiero morir. ¿Qué debo hacer? Visita el doctor y recibe la insulina. Y, haz ejercicio todos los días y bebe mucho agua. A toda la gente, todo el mundo debe visitar el médico al examinar por los diabetes. A evitar los diabetes, camina por 35 minutos y no uses mucho sal en tu comida. Deba más agua. Recibe tu insulina como a necesitar y recibe un poco azúcar. Gracias por la confidencia a vivir. Lo siento. No hay más tiempo para hoy. Llama atrás próxima semana y escucha en por un regalo especial. Último diez cosas las mujeres hacen con sus lápices labia viejos. Gracias por escuchar a Abby y Kelly en la pantera. ¡Buenos días!